Bueno, bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenido a otro nuevo vídeo del GTA V. Vamos, guapísimos. Bueno, pues vamos a dar una vuelta. Hoy se me ha pasado por la cabeza de montarme en el tren, nunca lo he hecho, así que vamos a intentar montarnos. Porque pararlo creo que va a ser muy difícil. Bueno, ahí tenemos las vías del tren, pero vamos a entrar por otro lado. Vamos a entrar por ahí adelante. Y ahí adelante pienso que es mejor. Vale, esto es una grúa. Y me ha parecido, me ha parecido ver... Vamos a ver. No. No. Pues nada, me ha parecido ver otro tipo de coche. No sé, no sé. Bueno, esto son cosas mías. Mec. Bueno. Pues nada, y... Y esto, aquí... No sé lo que habrá aquí. Tiburones, tiburones. Esto es... Paleto, caos. Vale. Bueno, es otra cosa nueva que no... Pues nunca hemos pasado por aquí. Y, pues, la nave, la nave que nos chocamos con la piedra. Madre mía, madre mía. Qué pedrusco. Vale, 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 vale. Tenemos motos, 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 motos por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, vale, vale. Esto, esto... ¿Qué es lo que hay? Vale, esto son... Una especie de... De granjas. Bueno. Vale, mire, mire. Por aquí vamos a subir. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues la idea es de subirnos al tren. Nunca lo he hecho. ¿Qué esto qué es? Vale, 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 vale. Vale, chaval, chaval. Que nos vamos, que nos vamos. Madre mía. Bueno, vamos al tren porque tengo unas ganas de montarme en el tren. Lo que pasa es que aún... No sé a qué hora pasa el tren. No tengo ni idea. Bueno, yo creo... ¡Ostras! Madre mía. Vale. Me hemos quedado. Venga, ya estamos bien. Me están diciendo que le ayude, pero... Es que quiero ver el tren. Quiero... Vale. Mira, no vamos a dar mal. Me voy a quedar por aquí. A ver si viene el tren por aquí. Yo creo que debería de pasar. Bueno. Vale, vamos a bajarnos. Vamos a subirnos aquí. Yo creo que saltando a lo mejor nos podemos montar en el tren. No sé. Venga, sube. Yo creo que podemos de aquí... Podemos montarnos. Aún no lo sé. Lo que pasa es que no sé por dónde... ¡Oh! 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 Aquí está. Vamos allá y... Venga, venga, venga. Salta, salta, salta. ¡Eh! 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 Bueno, a la primera. Y... Ahora tenemos una pequeña... Pues... ¿Cómo nos metimos abajo? No, vale. Hay puertas, hay puertas. No sé si podremos... Vale, vale. Saltamos. Súper salto. Y... 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 ¿Qué pasa ahí? He visto algo. Vale. Bueno. Vale, vale, vale. Corre. Y aquí... Nosotros no sé si podemos... ¡Eh! Una puerta. ¿Me puedo meter ahí abajo? ¿Me podré meter? Vale, 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 chaval. Venga. Uy, uy, uy. Uy, uy. Bueno. Pues no. No nos podemos intentar parar desde aquí... Al tren. Creo que tampoco. Pero bueno, vamos a intentarlo. No sé. A lo mejor se puede. Esto no... No lo sé. Vale, vale, aquí hay ventiladores. Y... Montegordo. Pobillera de San... Uy, uy, uy. Uy, uy. Aquí tenemos al conductor AVE. Si podemos meternos. Pero la puerta está aquí. Aquí no hay más puerta. No. Esta es la puerta. Vale. Venga, venga. Venga. No, no, no. Uy, 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 uy. Bueno, pues no podemos... No. No podemos entrar. Qué lástima. Que no podamos entrar ni coger el tren en este juego. Bueno, aquí estamos haciendo una guía turística. Muy, muy, muy entretenida. Estamos viviendo cosas que, pues... Pues mira. Lo mejor. Y... Pues no sé, no sé. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ya le di, ya le di. ¿Me podré montar? ¿Me podré montar? No, 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 no. Imposible. Imposible. Venga, corre, corre. No. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, vamos... ¡Ah! Pues... Es que, es que... Vamos, por dentro estoy ahora mismo que... Para una vez que me monto, le doy el botón de la F. Como llevo tantos juegos diferentes, pues me confundo en las teclas. Entonces, pues... Pasa lo que pasa. Y ahora me veo solo, andandito. Madre mía, madre mía, sin coches. Esto... Vale, vale, vale. Vale, están aquí los coches. Y poco más, poco más, poco más. Hay algunas zonas que todavía no he visto y, pues... Parece interesante, ¿no? Veo algunos tipos de juegos diferentes. Y esto que es un casa fantasma de esto. Madre mía. Y por qué... Vale, 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 vale. Este tiene que ser mío. Tú. Te voy a coger prestado el coche, ¿vale? Rubia. Venga, vámonos. Vente conmigo, ven, ven, ven. No, no pierdes. Uy, 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 uy. Que no he visto. Vale, vale, vale. Ostras. Vale, estamos aquí en la granja. Nunca, pues nunca había entrado en una de este tipo de... Ninguna. Vale, 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 vale. Se me han... Yo quiero coger esto. Yo quiero coger esto. Vamos a ver si lo puedo coger. Vamos a ver. Venga, vamos a ponerlo aquí. Y... Vale, y lo rompo, eh. Ya está. Esto es... Y... Y... Pero no creo yo que pueda coger este tan grande. No. Ya me imaginaba yo... Que este... Pues no se podía ir. Saberá que ser con un... Con un camión ya... Un trailer. Y... Y este... Tampoco. Tampoco. Pues entonces, ¿qué podemos...? Bueno, esto lo iremos investigando. Y iremos probando a ver... Cómo y... Mira, 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 mira. Yo no sé si podremos cogerlo. Por lo que veo me parece a mí que no. Pero bueno. Tampoco. No. Bueno. Os voy a echar una manita. Lo siento, lo siento. Pero vamos a ver. Si estás viendo que voy a por ti... ¿Por qué no te vas a otro lado? Venga, venga. Voy a por ti, por ti... Y me piro. Solamente uno más, uno más. ¡Ey! ¡Oh! Vaya, 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 vaya. Bueno. No, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¡Bueno! Menos mal que esta roda no las podéis reventar. Bueno, 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 bueno. Hemos colado un poquito ahí haciendo el... El gamber. Hemos colado un poquito. ¿Qué es esta arpaca? Madre... Madre... La star... Esta arpaca es más dura que... Vale, vale, vale. huy un chaval de cabeza venga no puedo atravesar esto para que tenemos invernadermia todo está lleno de de arpaca y allí hay algo esta zona de aquí aún no la tengo trasteada por decirlo de alguna manera bueno chavales suscribiros al canal y por lo menos comentar algo comentar algo en el canal así que si os gustan los vídeos que queréis que jueguen de otro tipo de juego pues sin problema vale queréis que juegue a otro tipo de juego pues pues otro tipo de juego esto no pasa nada yo juego de diferentes sitios diferentes esta está en pedo ah no está en calzón me creí que estaba en bolas y Wormfrew vale vale esto esto es stamina de granjas mire mire la vaca mire la vaca ostras me atropellé a ver a ver como ha quedado a ver como ha quedado ha quedado tan real esta estaba preñada por la barriga que tiene bueno lo debemos dejar aquí lo siento lo he dado sin querer es que me pasa que lo he de otro lado